Amigos bien, nosotros seguimos desde Ponce, Puerto Rico en esta ocasión con Miguel Caraballo Hijo Gracias Miguel por estar con nosotros en Vía Nosotros Buen día y gracias a usted Cuéntanos, también sigue la ramificación esta de la talla de careta Digo, está en tu sangre y eventualmente lo vamos a... No es talla, aquí es la producción de las caretas papel marché La producción de las... Caretas de papel marché Ah, ok, excelente, seguimos aprendiendo, ¿verdad? De eso se trata Sí, porque no son en madera, son en papel Ok, ¿y cómo... cuánto tarda hace producir una careta esta? Cuando es... Lo que pasa es que es un procedimiento lento Porque ella es con pega, se usa papel y pega Y hay que ponerlas al sol para que se sequen Ok Hay que empezar varias Por lo menos empezamos casi siempre Por lo menos nosotros empezamos cinco caretas Porque lo que uno hace seca... Sí, a la vez Lo que uno hace seca, pues se va haciendo el procedimiento Wow Se secan los cascos, se hacen los cuernos Hay que ponerlos a secar Porque si los pone húmedos, el papel no seca Y esto, me imagino que lo aprendiste de tu papá Sí ¿Cómo la vida de ese legado, de tener un maestro en este mundo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te inspira? ¿Qué energía te da? Ejetante, porque sí, hay que hacer las cosas bien, porque si no, no las hagas Ese es el lema de él ¿Te lo rompes? Antes, antes lo rompía Antes era, si vas a hacer algo, hazlo bien Sí, ¿por qué? No hagas porquería ¿Ah, será él? Era exigente y entonces había que hacer las caretas bien Ok ¿Y en algún momento tú dices, mira, esto no es para mí? No, fíjate, siempre me gustó Este, yo fui a una feria de artesanía Con él fue a exponer Ok Y en Ponce Y yo fui con él a acompañarlo ¿A qué edad? Hace tiempito, como 10 o 11 años más o menos Ok Y entonces yo le dije a él, este papi, yo quiero hacer Porque estaba también Juan Alindato Juan Alindato tenía caretas pequeñas Ok Y entonces papi, no, papi lo que tenía eran caretas grandes Todas Y entonces yo le dije, oye papi, este, mira, Juan tiene caretas pequeñas Este, me gustaría hacer caretas pequeñas Y yo le dije, ah, pues yo te hago un molde para que las hagas Y entonces ahí empecé Wow Y de ahí comenzaste mejorando la técnica Empecé a hacer caretas pequeñas Y no sé cómo se enteró, Walter Murachesa Walter vino a Ponce Y me dijo que, me dijo, mira, tengo algo para ti Para que sigas la tradición Te voy a dar, este, te conseguí una beca De la Nacional Down and 4 Art Me di una beca Para que mi papá me enseñara a mí De padre a hijo Y entonces pues Tuve que Mandar los trabajos que yo hacía Tenía que sacar al mes Tenía que hacer unos trabajos Y él los mandaba a Estados Unidos Para que ellos vieran O en fotografía Para que ellos vieran El progreso que yo estaba Que yo estaba teniendo Seguía así por los años Entonces pues me dieron la beca Y ahí seguí ¿Cuál es la importancia de las caretas En la cultura de Puerto Rico? Bueno, es el único carnaval En Puerto Rico Hay muchos carnavales Pero el carnaval verdadero Pues es el de Ponce Porque es cuando termina la cuaresma Termina el carnaval en la cuaresma Y entonces Es un carnaval muy importante Se le había dado mucha importancia Pero ya como que está decayendo un poquito Pero tenemos que volver a lograr Que el carnaval sea el carnaval Que vuelva a lo que era antes Porque hubo mucha gente que ayudó Ricardo Alegría Pero Teodoro Vidal Hizo con el libro De las caretas de Ponce En Ponce se empezaron a hacer exposiciones Que fue Félix Garbendía Martel Organizaron Se hacían en diferentes sitios Se hizo en la Universidad Católica En el Castillo Cerrayé En las tiendas del pueblo Hubo un momento De que todas las vitrinas Tenían caretas En exposición Se hizo también En el Centro Cultural En el Museo de Ponce En el Museo de Arte Y eso pues Decaió Ha decaído un poco ¿Tú tienes idea? La pregunta que he estado persiguiendo ¿Tienes idea Cuando comenzaron las caretas en Puerto Rico? No No Porque recuérdese que Esto es una tradición Esto viene Tres mezclas Lo que Pues lo que se ha escrito Que es español Este Aino Y africano Y se hizo una mezcla De esto Y ahí está el disfraz Está la careta Que esto viene desde años Esto viene cuando empezamos Como dice uno ¿Dónde tú ves Este arte Dirigido a un futuro? Ya está bastante Porque ahora Por lo menos Muchas de las caretas Están en el Museo De arte A nivel mundial Escuchó que está en el Smithsonian En el Smithsonian Nosotros Este Fuimos invitados Ah Por la National Domen For Art Nos invitó al festival Nacional Que ellos dan en Washington Wow Del Smithsonian Nosotros fuimos en el 84 En el 84 A presentar A presentar Sí, estuvimos 14 días Mira para allá Y nosotros vendimos Este Porque Ellos se encargaron De Como 5 meses Antes Empezaron a mandar caretas Para allá Se mandaban Por el fomento Y nosotros vendimos todo Y había gente Que por la mañana Cuando El proceso Que nosotros llevábamos Las que terminábamos allí Se vendían ¿El artesano de caretas Nace O se hace? Creo que están las dos Hay unos que se hacen Hay unos que nacen Y unos que se hacen Porque Tú le tienes que tener La mola a esto Porque No es fácil Tú estar Porque Si quieres hacer Un trabajo bueno Tiene que estar Tiene que estar 7, 8 horas Ahí sentado Para tú Fabricar Porque Por lo menos Nosotros tratamos De hacer Un gallo Este Hacemos Tratamos de hacer Diferentes cosas Pero Las fabricamos No es del molde Que sale del molde Si no Nosotros le vamos Este Con cartón Con papel Vamos Este Imaginando Lo que nosotros queremos Y la vamos Produciendo ¿Qué inspira A un A un artesano De careta? ¿Qué te inspira? De imaginación Este Mucha imaginación Y querer hacer Las cosas bien Entonces En una careta Si uno fuese A describirla Como uno describe El cuerpo humano Cuerpos Brazos De Como es? Cara ¿Qué conlleva Una careta? Tú tienes que saber Este Qué lleva Por lo menos Hay cosas Que no le caen A una careta Si yo le voy A colocar un cuerno Tengo que ver Que el cuerno Quede bien No puede ser Por ponerlo No es Tú tienes que mirar ¿Qué significa el cuerno? Este Los cuernos Que nosotros le colocamos Esto es Algo tradicional Por lo menos Este Cuerpos Varios cuernos Esta careta Yo le puedo poner Cuatro cuernos O le puedo poner más Aquí por lo menos Que le puse Esta paletita Pero aquí Puede llevar un cuerno ¿Los cuernos significan algo? El hecho de que tenga Cinco, cuatro, tres Supuestamente Lo que he oído Es que suerte Suerte Mientras más cuernos Más suerte Más suerte Pero Esos son cosas Que De Personas Como dice Antigua Que Tienen su Creencias Y los colores ¿Tienen algún significado? Mayormente Usamos Jojo Y negro Y amarillo Pero las caretas Todas las caretas No se pueden pintar igual Porque No No se ven bien Y le tienes que dar Un estilo Porque No es pintar Por pintar Es que la pieza Se vea bien He visto algunas caretas Que son de este tipo ¿Lo puedo ver? Sí Hay unas caretas Son este estilo Que son un poquito Alargadas Hay otras Que son Más chatas Sí ¿Eso depende del artesano O es que es una técnica En particular? Depende del artesano Y por lo menos Este Nosotros vamos a fabricar Una careta Entonces pues Este Más o menos Buscamos La forma De la De la careta Si la queremos ser Este Más alargada Más corta Porque el estilo Que se vaya a usar Si no lo vamos a Si queremos hacer algo Como Un pichón Pues El pico tiene que ser largo Por lo menos un gallo Pues tiene que ser Un pico largo Y fino Te voy a hacer La misma pregunta Ahorita De otra manera Que Dentro De lo que he podido Organizar ¿Verdad? Mientras Me prepararon Para esta entrevista He leído Que algunas Personas Identifican La careta Con demonios He leído Que identifican La careta Con Personas Diferentes estados De personas En ciertos momentos De su vida ¿Qué significan Las caretas? Por lo menos Para nosotros Pues Lo que se decía Que era algo pagano Pero pues Ya eso Se ha ido Porque Ya Hay un montón De gente Que la tiene Como de decoración Tú vas A diferentes sitios A Mucha gente No la compran Para las casas Para decoración En la sala Pero no hay que Buscarle Otra Otro tema Que es Veramente Una decoración Que representa Algo cultural De nuestra isla De nuestra isla Eso es básicamente Que no le busquen La cinco pata del gato Esto es simplemente Algo cultural Cultural Y el hecho Que esté atado Al carnaval No tiene Nada Que ver Con el hecho Porque Hay una Hay personas Que dicen Carnaval Fiesta La carne Esta cosa Despejar Antes De empezar Con esta Semana Santa Pues tampoco Está atado A eso No Ya Eso sí Que pues Mucha gente Se vestía De Vejigante Y salían Por ahí A darle A la gente Y a Reírse Y a gozar Pero Es algo Como divertido No Ya eso De pagano Eso ya Eso pasó A la historia Ya pasó A la historia Sí En En esta etapa Como De las veces Que has podido salir Como artesano O producir Yo le pregunto Si es para el artesano Porque me es curioso Hay momentos altos Y momentos bajos ¿Verdad? Dentro del Del Trabajo Esos momentos bajos ¿Cómo ¿Cómo Mantiene ese Amor por el arte? Lo que pasa es Fíjate Gracias a Dios Que por lo menos Este Mi papá y yo Nunca tenemos Momentos bajos Gracias a Dios Se lo digo Lo que pasa es Que también Yo no estoy full time Pero mi papá sí Pero él nunca Y lo que tenemos Son más Este Le vendemos A dos tiendas Nada más En Puerto Rico No le vendemos A más nadie Pero Siempre Todo lo que él produce Siempre tiene Siempre Siempre viene a comprarlo Sí Qué bien Qué bien Quedó en San Juan Puerto Rico Al Graf Y Mi coqui Aquí en Ponce Ok Que son los dos sitios Que ahora mismo pueden conseguir Sus Sus caretas Sí Pues Miguel Muchas gracias por tener la oportunidad De poder entrevistarte en día Nosotros Hay algo más Que quisieras compartir Con el público Pues que tenemos que El carnaval De Ponce Hay que Fortalecerlo más Porque es una tradición Muy bonita Trae Turistas Al pueblo Y es uno De los Es el carnaval Más antiguo De Puerto Rico Excelente Muchas gracias Muchas gracias Bien Gracias Seguimos Gente Más antiguo Más antiguo Cás Más antiguo